Y para ustedes, así que infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes y los que esta noche no cumplieron aquí, que han sido parte de 34 años de este grupo que se llama OB7. Y sí, parte de lo que ya dijimos y es real. Y qué bonito, qué bonito como cada vez más el artista se separa del personaje y se encuentra con la persona a través de redes, a través de entrevistas, a través de quienes somos, el momento que vive el mundo. Y podemos darnos ese derecho ahora de ser más carnales y menos superficiales. Y dentro de eso hay una gran verdad, hemos vivido mucho. En 34 años, yo soy un fan del matrimonio, no me he casado, para que sepan. Pero soy fan del matrimonio y cada vez que me encuentro parejas que han durado mucho, les pregunto, ¿y alguna vez se han querido divorciar? Y la respuesta es esa, sí, muchas. Un gran matrimonio no es el matrimonio que vive color de rosa la vida. No es el matrimonio que nunca ha pasado nada y es mentira que el enamoramiento dura para siempre. Es el que por encima de las veces que se ha querido separar, se aguanta y se agarra y se queda. Y OB7 sigue aquí. Y OB7 sigue aquí por encima de muchas cosas. Así que yo lo que les quiero pedir es un minuto de aplausos, en el cual yo quiero mencionar a mis compañeros y que ese aplauso sea para ellos. Así que empiecen ahora y no paren de aplaudir. Muchas gracias China, te amamos profundamente. Muchas gracias Güera, te amamos profundamente. Gracias Mulatita, qué placer y bendición compartir todo esto contigo. Llevarte en mi sangre. Susu, Gilipa, Mariana, Nache, te amamos profundamente. Te amamos profundamente, gracias por tus hermosas palabras. Oscar Chueve, la dismeni. Qué locura es conocerte y qué maravilla es conocerte carnal. Gracias por siempre aportar algo nuevo a tu vida y a partir de ahí a la nuestra. Señor Ari Boroboy. Hace unos años por X o Y te tocó pararte en un escenario y ser abucheado y te dolió en el alma. Hoy estos aplausos y mucho más es para ti. Gracias de verdad. Y ahora aplaudan y griten muy fuerte porque esto es para ustedes. Ustedes son parte de OVC. Y bueno, hace un par de años cuando estábamos... Yo me llamo Karima Marichal. Hace un par de años cuando estábamos creando esta gira y antes de que la pandemia nos detuviera, tienes razón, antes de que la pandemia nos detuviera, estábamos escribiendo canciones para esto, para compartir con ustedes. Y todos nos pusimos a escribir y yo tuve la bendición de sentarme un día y sentir no escribir. Hago muchas canciones, muchas son porque es mi chamba, pero muchas otras son porque es lo que siento. Y cuando tocó escribir esta canción, lo único que tuve que hacer fue describir lo que somos. Y aquí en OVC7, todo lo que somos sí, es amor. Y aquí en OVC7, todo lo que nos detuviera.